Cuando me acerco te vas, me alegro te quedas Cuando me acerco te vas, me alegro te quedas Cuando te busco te escondes, cuando te olvido regresas De día te rasgas hasta borras el ombligo Mas cuando hay que cruzar de noche ya estás dormido La media vuelta te vas Tienes menos ganeo que el gato de porcelana Ya no me va a entregar tu viejo billón de gana Ya no me dejo de estar con nada Cuando me acerco te vas, me alegro te quedas Cuando me acerco te vas, me alegro te quedas Cuando te busco te escondes, cuando te olvido regresas No ganas razones, aunque te pases al lado Ya tu mamá de sal, te faltan muchos pecados La vuelta y media te doy Quieres comida, adelanta cuando te doy churrasquito Gato florote, este manjar es tripito Vas a tener que añadir Gato Chau chau Gracias por ver el video.